Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aries de mi vida, Aries de mi corazón. Aries es un signo masculino, por eso es que se representa muchísimo en las mujeres como la fuerza. En el hombre, en el signo masculino, te está expresando más que todo equilibrio en el día de hoy. Estamos hablando del plano sentimental, donde tienes que actuar con muchísima cautela, porque veo mucha función, mucho sentimiento, pero también es como intriga, desacuerdos, que no se terminan como de poner en orden las circunstancias de la casa, la familia. El orden es muy importante, porque es una buena energía. Y hoy te lo digo para que lo sepas y abras bien el entendimiento. Existen causas y efectos en la vida. Todo lo que tú hagas lo vas a recibir tarde o temprano. Mire, la justicia de Dios, como lo vengo diciendo, ¿verdad? Tarde o temprano, usted hace mal, usted recibe mal. Usted hace bien, tarde o temprano vas a recibir las bendiciones, ¿verdad? El bien a veces se tarda, el mal es más rápido. Pero viceversa, yo considero que en el día de hoy vas a tener un bien, una alegría en tu trabajo, complicaciones en parte de tu salud, pero vas a ir saliendo adelante. Las posibilidades del día de hoy es que tengas un nuevo cargo, te ofrezcan un viaje, tienes que aceptarlo, veo ingresos, seguridad en tu parte laboral, aprovecha todo lo mejor que se te pueda presentar ahorita. Oportunidades, oportunidades, estoy hablando de una oportunidad, el corazón, firmeza, sentimiento. Entonces, ese sentimiento, el corazón, el latido, también hay que cuidarse un poquito de eso, la presión que a veces tenemos, tanto por buscar el dinero, por los trabajos, por los hijos, por la familia, por todo, ¿verdad? Oportunidades que debes aprovecharla. Ese ofrecimiento que tiene que ver con un viaje, ya hazlo y sal de ese atraso que tiene. Hay que cuidar la salud un poco con el resfriado, planificar mejor las actividades donde tú puedas disfrutarlas con todas aquellas personas que compartes tus mismos intereses. Así que aprovechalo en el día de hoy. La televisión más abierta que nunca.